De los temas que no pasan de modo, compadre, código absoluto Para que le siga pinceando, mi compadre, y así suena la estructura de la perla, viejo Nos arrancamos, sonidice Y puro Jalisco, viejo ¡Vámonos! Ay, no más, viejo ¡Jajay! ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre me apuesto un engaño También me ripo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Y voy a pasar y pasar Todos los días Compares Y dice Hasta que se enfade Compares A huevo, viejo Nos arrancamos, dice Chile Vigro Y puro Jalisco, viejo A huevo Voy a pasar y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga tu mamá Vienes ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Dice Ahí chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Mire, carnal Se me están calentando Los cinco, viejo Échese un trago, viejo Échese un trago Saludita, saludita Saludita, viejones Ánimo Arrancamos Pro código absoluto Compa, baldo Que usted tiene una bisalud Se llaman las calles Enodadas, viejo Chale, Juanito Vámonos Váganos Absoluto, viejo Y le estructura a la perra Me gustó Me gustó tanto la plebe Que quise hablar Y le reprende Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Dice Que pa, ay, que pa, pa Que fue y que vino Y no más nada Ay, mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Es que amo Y así tiene que ser mi comba Conigo absoluto Ahí nomás Ánimo, bravones Fierro